Ciudad de México, el Universal. En la primera sesión ordinaria, el presidente del Senado, Martí Batres, Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo tercero de la Constitución con el objeto de incluir el derecho a la educación superior gratuita. Se trata de la primera de doce iniciativas de reformas legales que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Morena presentaría ante el Congreso de la Unión. De acuerdo con el texto vigente, toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado-Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica, esta y la media superior serán obligatorias. Lo que busca la iniciativa de Batres Guadarrama es incluir dentro de este artículo a la educación superior. De acuerdo con la propuesta, la expansión del sistema educativo superior es premisa de la disminución de las desigualdades, del desarrollo democrático y de la reducción de la violencia. Para desarrollarse como una potencia económica, México debe expandir su educación superior alcanzando niveles parecidos a los de países con desarrollo similar al nuestro. En el amplio abanico de compromisos y expectativas generadas por la fuerza victoriosa del 1 de julio, esta es una que puede y debe cumplirse plenamente. ¡Suscríbete al canal!